DJ Matías Trejo ¿Qué hicimos con el amor? ¿Qué hicimos con lo nuestro? ¿Qué hicimos con las maris? ¿Qué hicimos con los besos? ¿Dónde quedó el deseo que nos tuvimos? ¿Dónde las ilusiones que tanto defendimos? Tiremos una soja en nuestro amor Que no se ahogue por favor Que aún podemos darle al grigo Si fuimos tan felices una vez Recuperemos el ayer Que para amarnos nos unimos Detente Mira hacia atrás Todo está bien Avanzas No hay que dejar Nada para mañana Recuerda Trabajamos Y mucha esperanza Te lo lograrás Hay que tener confianza Avanza No te detengas Y avanza Es fácil ser ganador Cuando lo tienes todo Avanza No te detengas Y avanza Porque es más bendorarás Cuando comienzas con nada Te apuestas conmigo Y él no lo sabe No engañas conmigo Y él no lo sabe Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Ya no estás conmigo No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Él no sabe Que duermes conmigo Que conmigo Haces el amor Él no sabe Que estás a mi lado Él no sabe Que existo yo Él no sabe Que siempre le mientes Que conmigo Te sientes mejor Él no sabe Que cuando tú sales A escondidas Nos vemos los dos Él no sabe Él no sabe Él no sabe Él no sabe Que sin coger Te apuestas conmigo No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Te apuestas conmigo No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Él no sabe ¡Gracias! Recuerda lo que éramos los dos Un mundo de calor ilusionados Recuerda lo que era nuestro amor Un mundo de pasión enamorados Recuerda en la cama los dos Bañados en sudor, entrelazados Recuerda el fruto del amor Los hijos regaló y se olvidó de mí Tu corazón ¡Sí! A nuestros hijos yo también los amo Y no por eso a ti te hago un lado Como un trapo que no sirve más ¡Sí! A nuestros hijos yo también los amo Y no por eso a ti te hago un lado Y no por eso te voy a olvidar Estaba enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo te quiero mucho, mucho más Un día sin querer De ti me enamoré Y desde ese día no puedo más No sé por eso a ti me enamoré No sé por qué la vida Siembra de jugar con un cariño así Yo te estoy soñando Tú eres mi ideal y no eres para mí Yo sé que sufriré Más tengo que esperar Más tengo que esperar Más tengo que esperar Más tengo que esperar Enamorada, muy enamorada de un mar Más tengo que esperar Más tengo que esperar Está pasando el tiempo y tú no eres Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Llamo a tu casa pero estás En la oficina no me dan ¿Por qué no quieres comprender Lo que te estás por mí? Ya con el tiempo entenderás Serás mi chica y la verás Que tú en mí encontrarás Un amor de verdad Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí ¡Sí! 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 Tien! ¡Sí! Ya lo verás Me divocaba al pensar que me amabas Que cambiarías sintiéndote mía Todas mentiras, 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 no más Tienes abierta la puerta si quieres No hay nada para detenerte Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré Muero, muero por un beso, por un beso de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso Tu cintura en tus caderas, que ritmo tienes, me estás matando Y si miro esa boquita, como me viento, ya no me aguanto Tu besito quiero yo Tu besito quiero yo Pinta mi destatuda, con tu cereza, perfumia rosa Y loquito estoy quedando, solo sonrisa, tú me estás dando Yo me muero, por un beso de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso Oh, 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 oh Tu besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no Cómo me tiras, me tiras vos Cómo me tiras, me tiras vos Cuidado con esa chica sensual Si la saco a bailar, ya no la puede parar Cuidado con su figura ideal Que si ya sale a bailar, ya no supo la parar Ya no puede parar, ya no puede parar ¡Vamos todos! ¡Vale! No, no puede parar Ya no puede parar, ya no puede parar No, no puede parar No, no puede parar No, no puede parar Odio Odio Te tengo odio Odio Y te has burlado de mí Sin darte cuenta mujer Que con locura me amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el fuego que me viste No lo quiero ni pensar Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el fuego que me viste No lo quiero ni pensar Te equivocas conmigo Si piensas que yo tengo Otra amante Si piensas que me enredo En otros brazos Si sos mi alegría Mi sueño mejor Por Dios Por Dios Créeme Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos Me acaricien Si dices que me entrego A otro cuerpo Si me amas Tu cuerpo es a ti Ya se irá Y no Morirá La pasión Tus celos enfermos Ratarán nuestro amor Tus celos Ingenios Que reflejan al cariño Solo dan desilusión Tus celos Son vagas Que atraviesan mi ser Me hieren No entiendes Ya basta de pensar Eres amante De papel De papel El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Que más puedo pedir No sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad No No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre fiel Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sus amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas en estas caderas Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Tus amigos dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo no sé Que te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y yo digo que No voy a mover un dedo No voy a mover Te lo buscaste Y te equivocaste Y yo digo que No voy a mover un dedo No voy a mover un maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Tus amigos cuentan que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Tus amigos dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo no sé Que te quedas callada cuando me nombran No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y yo digo que No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo 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 DJ Matías Trejo Tucumán Capital